Sí, la verdad que muy satisfechos porque primero buscábamos ese tipo de objetivo porque desde que empezó la temporada no habíamos sido capaces de encadenar dos victorias seguidas y después un poco por las circunstancias y el contexto en cómo afrontamos el partido. Creo que es para estar orgullosos de toda la plantilla, de su respuesta y de su implicación incluso en jugadores que tuvieron que jugar fuera de posición. De su posición habitual, que es verdad que para su crecimiento como jugadores les viene muy bien pero bueno, no era un contexto fácil, lo resolvieron muy bien y por tanto muy satisfechos y con ganas también de seguir en esa línea. Bueno, yo creo que la mejor gestión es no acordándote de ellas y no buscando excusas de ningún tipo porque al final sí, para todo, ya no solo en el deporte sino en la vida, si queremos buscar excusas tenemos excusas 24 horas. Entonces yo siempre digo lo mismo, que hay que afrontar el día a día, hay que afrontar cómo viene cada entrenamiento o cómo viene cada partido de la mejor manera, con la mejor predisposición y para mí esa es la mejor gestión. Y en cuanto a lo que tenemos por delante, creo que algún jugador recuperaremos, que seremos alguno más y eso también implicará que probablemente los equipos por debajo de nosotros también puedan disponer de más jugadores. Sí, es uno de los equipos, primero de los equipos históricos de la competición, después uno de los equipos importantes, con objetivos importantes, ya el año pasado estuvo en esa lucha por el ascenso. Y es verdad que vienen de dos semanas a nivel de resultados complicadas, de dos derrotas seguidas y una de ellas fuera de casa, la última contra la UDL, importante. Pero no deja de ser, como digo siempre, no me importan tanto las dinámicas, no me importan tanto los resultados anteriores, me importa el equipo que vamos a tener enfrente, cómo se comporta en el partido y será un partido duro, prevé un partido complicado, de buenos duelos, buenas disputas, importante en el balón parado. Y vamos a ver, como digo siempre, si lo llevamos a donde nosotros somos fuertes y somos capaces de que el partido se desarrolle por donde nosotros queremos. Sí, la pena es un poco el horario, que nos descuadra un poco porque a las 3 de la tarde la gente que pueda venir, lógicamente es domingo, las comidas alargan más de lo habitual y a lo mejor es un poco más frío y esa es un poquito la pena que tenemos, el no poder jugar en un horario que sea mucho más atractivo para que venga más gente, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que haremos un buen partido, competiremos bien y lógicamente ilusionados por seguir en esta senda de rendimiento que llevamos y que eso nos acerque a, como digo siempre, a estar cerca de la victoria. Gracias. 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 Gracias.